Buenas noches. Mi nombre es Sara Villanueva. El día de hoy me presento como cantautora y voy a interpretar una canción llamada Poco a Poco. Comenzamos. Mis labios secos, la sangre fluye adentro de mí, los ojos cansados. Mi piel que espera ansiosa por ti, toma mi mano y comencemos el juego así, más con un beso. No te prometo estar junto a ti, quiero verme en tus ojos. Acercarnos poco a poco, saborearte en mis labios. Y fundirnos poco a poco, coincidiendo paso a paso, liberándonos uno al otro. Siento tu abrazo, por la mañana al despertar me alegro contigo. Juntos reímos, voy a estallar, quieres quedarte o nos perdemos por la ciudad. Estoy contigo, un día o cien años puede durar. Y a moverme en tus ojos, acercarnos poco a poco, saborearte en mis labios. Y fundirnos poco a poco. Muchas gracias. 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 Gracias.